Con un pesar por dentro, mordiendo el sentimiento, con el remordimiento, de no volverla a ver. Pregunto las razones, porque dos corazones, tan llenos de ilusiones, se dejan de querer. Horrible desencanto, seguir sufriendo tanto, y derramar el llanto, por un lejano amor. Vivir desesperado, vivir atormentado, sentir que estás cansado, tan lleno de dolor. Cargando con mi cruz, camino por el mundo y sin cesar, como un judío errante sin parar, en sombras y sin luz. Caído y sin amor, vacío ya por dentro y sin calor, hasta que Dios al fin, me dé otra vez su amor. Cargando con mi cruz, camino por el mundo y sin cesar, como un judío errante sin parar, en sombras y sin luz. En sombras y sin luz, caído y sin amor, caído y sin amor, vacío ya por dentro y sin calor, hasta que Dios al fin, me dé otra vez su amor.